Bueno, estamos con Blas Garrafiero, uno de los coordinadores de la creación de juventud. Bueno, Blas, está desarrollando la última fecha de este Julín Rock. Bueno, ¿cómo viene hasta ahora todo lo que han sido todas las jornadas que hemos disfrutado de este tradicional evento? Bueno, la verdad que muchísimo público se ha acercado, tanto como los jóvenes y como la familia también. Para nosotros, desde el gobierno, es muy importante generar estas actividades en lo que tiene que ver en la rama musical también y cultural, para que la familia pueda acercarse y tener un diálogo también cuando bajamos del escenario con cada vecino. En esta oportunidad también muy emocionante porque hubo un homenaje y estamos escuchando continuamente bandas que nos representan en diferentes lugares del país. Bueno, y Junín es un orgullo tener a estas bandas que hoy también las podemos escuchar en esta tercera fecha del Junín Rock. Se dan a conocer y también fomentan y dan publicidad de lo que hacen. Es por eso que, bueno, se acerca muchísima gente a verlos y, bueno, para nosotros es una linda oportunidad para ofrecer. Este es un concurso también, Junín Rock, donde la gente fue votando a través de la página oficial del gobierno de Junín y cada banda tuvo una semana para que su público pueda votar. Esta es la tercera y última fecha y ya la semana que viene se va a dar a conocer el ganador. Recordemos que el ganador se llevará 10.000 pesos. Y esto nos da mucha fuerza para seguir y para seguir convocando a los jóvenes que se sumen a esta iniciativa de la música y sabemos que muchos de los que están hoy arriba del escenario incentivan a otros a que se sumen a esta actividad. Yo soy Mario, Mario Alciati, músico. Yo empecé acá en Junín en el año 2000. Me siento muy agradecido porque hoy cumpliendo esos 18 años es una fecha que, bueno, se ha designado porque me retiro un poco de la música en vivo. Voy a seguir grabando y todas esas cosas que nunca hay que matarla porque es matar las iniciativas del alma. Lo considero así, como, bueno, como que hago, he hecho tantas formaciones, tantas canciones y, bueno, hoy es un día muy especial. Escuchaba a Blas que, bueno, sabias palabras que, bueno, engloba todo lo que es los chicos que no pierdan sus esperanzas, que demuestren su talento, su virtud. La virtuosa es porque viene de una virtud sin ser plasmante o inferior, es representar y que llegue a mucha gente. Es interesante que se acerque la gente y que más allá que si bien o mal lo toque, es valorar que en el rock local hay mucho potencial también. Y te han entregado un reconocimiento, ¿no? Sí, muy agradecido, esto es tremendo, es emotivo. Ariel Vilche de La Firpo. Bueno, contanos un poquito qué te parece que se haga todo esto de Screaming Rock si bien ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo. No, hermoso. Además, no es la primera vez que tocamos acá y es hermoso tocar acá. La verdad que me gusta mucho tocar acá, más allá del concurso o lo que sea, es una linda fecha siempre. Es un espacio lindo para ustedes, los artistas, ¿no? Sí, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno. Además, mirá a toda la gente que hay. Está bárbaro. Está bárbaro para que se siga haciendo, ¿no? Sí, obvio, siempre.